La segunda carrera premio ganador estadística 2021 Jockey Club de Melo trata de hacer la delantera del número 5 Dancer Alley Tiene un cuerpo de ventaja, lo sigue por dentro el número 1 encorajado En el medio se coloca el competidor número 3 Nota final, a tres cuartos de cuerpo abierto, se ubica el número... Andresito Artigas, cierra la marcha a varios cuerpos El número 4, su hoja en los últimos 620 para el disco El 3, nota final, pasó a comandar con la cabeza de ventaja, lo sigue el número 5 Dancer Alley Adentro se ubica el número 1 encorajado, dos cuerpos por dentro El número 2, Andresito Artigas abierto, se ubica Diosa Juana Ibar, cierra la marcha el 4 Su hoja ya está en la recta final 470 metros finales, el puntero es el 1 encorajado Un cuerpo de ventaja, lo sigue abierta la número 5 Dancer Alley En el medio se coloca el número 3, nota final por dentro Descuenta Andresito Artigas abierta, se queda Diosa Juana Ibar Y descuenta por dentro el 4, su hoja, últimos 270 para el disco El 3, nota final, adelante Un cuerpo y medio, lo sigue encorajado Abierto se ubica Dancer Alley Adentro el número 2, Andresito Artigas Llegan los últimos 70 para el disco El 3, nota final, adelante Un cuerpo y medio, lo sigue Dancer Alley, 20 metros para el disco El 3, nota final con Cristian Rodríguez Se impone la segunda Y cruzaron el disco Un穗im El 3, nota final, adelante Un pulgo y medio, lo sigue El 3, nota final, adelante Unompim El 4, nota final, adelante Unompim Tu El 4, nota final, adelante El 4, nota final, adelante El 9,اف El 2, nota final, adelante Unompim Gracias. Gracias.